Hoy un cartel de super lujo, un cartel de super completo nada más y nada menos desde San Martín Desperlucar, la presencia Baby O y hoy en Quintana y te saluda nada más y nada menos la presencia Fanei para ustedes, continuamos Vamos a comernos eso Vamos a comernos eso Vamos a comernos eso Vamos a comernos eso Vamos a ganar parejas, señores, señores La música rica, sabrosa en este bonito programa ¡Nos dicen! ¡Vengan, sabores! ¡Cumbia, padre! ¡Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene! ¡Mira el cachito que me gusta! Guapo TV Y su lente cachondo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!